qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tengo una historia verdaderamente fascinante y sorprendente que tiene su origen por ahí de 1882 ustedes habían escuchado sobre la nicto fobia bueno la nicto fobia es el miedo a la oscuridad y para ser exactos en mayo de 1882 un pequeño que llevaba el nombre de ignacio torres altamirano falleció por tanto temor que le tenía al estar en la oscuridad esta historia cobra vida a partir de que él fue sepultado en el cementerio de santa paula o mejor conocido ahora como el panteón de belén que se encuentra en la ciudad de guadalajara jalisco en méxico incluso hay muchas personas que le llevan varias ofrendas pero cuál es la leyenda cuál es la historia de este pequeño que a tan corta edad perdió la vida resulta que él no podía estar en la oscuridad total es por eso que sus padres se alarmaron mucho a darse cuenta que no toleraba por nada el encontrarse solo y sin ninguna luz los papás tomaron las medidas necesarias para que de alguna manera siempre hubiera una luz encendida en su habitación a través de antorchas a través de velas a través de algo que estuviera encendido en aquellos tiempos siempre buscaban la manera para que no pudiera estar en completa oscuridad su partida al más allá se dio porque en una ocasión se quedó sin luz y fue tanto el temor que él sintió que perdió la vida ahí es donde nace esta historia y esta leyenda que hoy se ha convertido en una de las más populares de este cementerio lo más extraño es que el sepulturero de este camposanto empezó a notar algo diferente la tumba de nachito como es conocido o como lo nombran de cariño a este pequeño hay una particularidad resulta que cuando llevaron a enterrarlo los papás tristemente lo dejaron ahí sepultado la sorpresa fue cuando el sepulturero y los encargados de este cementerio se dieron cuenta que a la mañana siguiente de que había sido enterrado el ataúd estaba nuevamente afuera es decir que parecía que alguien lo había tomado lo había desenterrado y lo había puesto por afuera por arriba de la tierra con la sorpresa el sepulturero dijo esto está muy extraño por lo que tomó nuevamente el pequeño ataúd y lo volvió a meter en el interior en el hoyo en el agujero de este cementerio pasaron los días y esto se volvía a repetir hasta durante 10 ocasiones seguidas 10 días seguidos en que el ataúd de nachito volvía a estar sobre la tierra como si no le gustara nuevamente estar enterrado debajo de la tierra la oscuridad total es por eso que los padres tomaron una peculiar iniciativa los padres decidieron hacer algo muy especial para él para que no sintiera la oscuridad y es que es la única tumba de este cementerio que pareciera tener el féretro arriba y no enterrado es decir que hicieron una especie de mausoleo pequeño o de cobertura de cemento alrededor de este ataúd para que el pequeño pudiera estar ahí expuesto y con la luz aparente de todo lo que pudiera estar a su alrededor desde ahí nació una de las leyendas más impresionantes de esa ciudad muchos visitantes llegan a ver esta tumba todos ellos con mucha curiosidad y como se ha convertido en un icono y toda la gente quiere mucho a este personaje las personas han decidido llevarle algunos objetos como muestras de cariño carritos peluches pelotas todo tipo de juguete puede verse alrededor de esta tumba lo curioso es que las personas que ahora en la actualidad que han pasado muchísimos años todavía se dan cuenta de que pareciera que nachito sigue rondando su tumba pues han llegado a ver que estos juguetes parecieran moverse por sí solos carritos que se activan de la nada pelotas que se mueven o algunos juguetes que cambian de posición y de estar en esta tumba los encuentran en otra parte del cementerio en la calidad de este cementerio se ha convertido en una especie de museo un museo muy diferente a cualquier otro puesto que se cuentan todas las leyendas que ahí se generan pero nachito es quizá la más importante en las noches en muchas ocasiones en varios días de la semana se realizan paseos guiados paseos nocturnos donde se cuentan las historias de cada uno de los muertos que se encuentran ahí y obviamente la de nachito es la más visitada lo extraño por lo peculiar es que muchas personas han llegado a ver al pequeño nachito jugar alrededor de su tumba también lo han escuchado y muchos más aseguran que a las personas que van a estos recorridos en ocasiones les juega cierto tipo de bromas le gusta mucho jugar sobre todo con las mujeres en ocasiones comentan que con los aretes en específico se los quita y pareciera que no se los devuelve los pierden ahí muchas mujeres que visitan la tumba de nachito también a plena luz del día han logrado escuchar la voz de nachito como de un niño que está jugando pero que nadie puede alcanzar a ver un niño que se encuentra ahí como si estuviera corriendo como si estuviera con más personas pero nadie lo puede ubicar del todo algo muy extraño algo fantástico pero que ocurre en una ocasión a mí me tocó encontrarme en este cementerio y precisamente muy cerca de la tumba de ignacio torres altamirano mejor conocido como nachito y créanme que se siente algo muy particular el hecho de que llegues y te acerques y veas todos estos juguetes que ya no caben porque son muchísimos los juguetes que ahí le dejan y muchos son muy antiguos empiezas a sentir algo muy extraño como si alguien estuviera acompañándote en todo momento como si alguien estuviera intentando jugar contigo y como si te estuvieran observando quizá se trate de la energía del fantasma del ánima o como lo quieran llamar de este pequeño que le tenía pavor a la oscuridad en una ocasión me hicieron llegar un audio una persona que se encontraba en el cementerio y que estaba solo completamente solo incluso me mostraba las imágenes donde no se veía a nadie más cerca mucho menos a un niño recuerdo perfectamente que dentro de este material que él me pasó había un audio muy especial donde cerca de la tumba de nachito se escuchaba la voz de un niño diciendo me regalas un chocolatito o me das un chocolatito muchas personas aseguran que se trata de nachito que está jugando con alguien que él quizás sí pueda ver pero que nosotros no podamos alcanzar a distinguirlo nachito podría ser uno de los personajes más emblemáticos de este cementerio el panteón de belén pero dentro de este lugar de este panteón hay muchísimas otras historias que se cuentan muy interesantes que quizá en otra ocasión podré platicarles pues se encuentra y la del monje que lo han visto se encuentra también la tumba del vampiro donde brota un enorme árbol desde la tumba que dicen viene desde su corazón por la estaca que le clavaron y muchas otras historias más que se desprenden de este cementerio uno de los más conocidos y de los más temidos de la república mexicana si quieren saber otra historia otra leyenda o algo que se le parezca a estas manifestaciones paranormales déjamelo en los comentarios y házmelo saber qué otro tipo de historia te gustaría que yo te relatara o qué otra experiencia te gustaría saber aquí en mi canal de youtube por este momento yo me voy a despedir pero muy pronto tendremos un nuevo vídeo y recuerda que todos los domingos tenemos una investigación de estreno yo soy alberto del arco hasta pronto